En un abrir y cerrar de ojos, las llamas se apoderaron de la cocina de Sofía Calero, de 48 años, en el barrio Villa Solidaridad, de la ciudad de Granada. Al lugar se presentaron los bomberos de Villa Sandino. El rápido actuar de los vecinos fue clave para evitar una desgracia. Los bomberos están realizando constantemente visitas casa a casa, con la finalidad de compartir medidas de prevención a las familias. Para evitar siniestros y salvar vidas. Paracrónica TN8 informó Ausi García.